Vamos a recibir en este momento a nuestro compañero Arizmendi, la antigua, que está en el Liceo Coronel Rafael Tomás Domínguez, en Madeja. Allí él está con parte de los empleados de educación que han sido separados. Vamos a ver qué dicen esos empleados. Adelante, Arizmendi, buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el Liceo Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez de la comunidad de Madeja. Acá, acompañado de una comisión de ex empleados, los cuales fueron desvinculados de este centro. Dama, cuéntenos cuál es la situación. Nosotros estamos aquí en representación del grupo administrativo del Liceo Coronel, ya que la directora del Distrito 5 ha dado una rueda de prensa en la cual ella dice que han sido desvinculados las personas que no laboran. En mi caso, y en el caso de todos los que estamos aquí presentes, tenemos un libro de firma en el cual todos los días firmamos. Tenemos lo que estamos aquí siete años laborando para el centro, y lo cual estamos desmintiendo eso. No, la directora del centro nos dio una carta donde lo dice claramente que todos hemos cumplido en la totalidad. Faltan más empleados, no están aquí debido a que el centro está en cuarentena y ellos están haciendo la prueba de voto. Un total de cuántos empleados administrativos hay en este centro y cuántos fueron desvinculados. Tenemos 16 empleados administrativos, los cuales 13 fueron desvinculados sin ninguna razón, porque ella dice que nosotros fueron botellas y nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Y, por ejemplo, ¿ya fueron sustituidos esas personas o todavía no? Eso es el problema, que el centro está a un solo. El centro no tiene nadie. Ahí hay muchos trabajos de digitación. Yo soy la digitadora. Hay mucho trabajo de digitación y todavía no hay alguien que venga aquí a digitar los trabajos que están ahí. Bueno, por acá tenemos a la directora del centro. ¿Cuál es su nombre? Lucivertis Ramos. ¿Puede entonces contarnos de la situación del centro? Porque prácticamente quedó sin... Mira, realmente nosotros estamos desamparados. El centro está totalmente solo. Apenas nos dejaron el sereno, el cual está quebrantado de salud. Y todo el personal administrativo y de apoyo ha estado suspendido de sus funciones, o lo cancelaron más bien. Sin embargo, nos preocupa la posición de algunas autoridades que dicen que ese personal desvinculado ha sido un personal que no trabaja. En los centros educativos yo no creo que se fomenten las botellas. El que trabaja en un centro educativo tiene que cumplir, porque si no cumple, cómo marcha bien, cómo marcha con higiene, más los procesos de digitación y documentaciones que hay que emitir a las instituciones. Entonces, ¿cuáles son llamadas a las autoridades? Que resuelvan la situación y que aclaren que ese personal que ha sido desvinculado ha sido por cuestiones políticas, no por que no haya cumplido con su función. Entendemos que en los cambios de gobierno eso puede suceder, pero que lo hagan de una forma justa, no dejando los centros totalmente solos y desvinculándolos así en masa. Bien, ahí lograron ustedes escuchar lo que se vive acá en este centro, donde precisamente en estos precisos momentos se está procediendo a la entrega del kit alimenticio hecho a las raciones para los estudiantes que están recibiendo la docencia de manera a distancia. Destacar que estos ex empleados dicen que llegaron al centro en el día de hoy en calidad de voluntario, aún sabiendo que están desvinculados, ellos saben de la necesidad que tienen dicho plantel, este centro educativo y por eso ellos deciden venir acá. La información que ha trascendido en los medios nacionales es que más de 20 mil trabajadores del sector educativo han sido desvinculados de la institución. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias Arismendi por esa información. Bueno, ahí están quejándose los empleados desvinculados. Aparentemente han querido decir que eran botellas, pero ellos están aparentemente demostrándose, eso va allá a los tribunales aparentemente, me están demostrando ahí que ellos firmaban y que cumplían con su función. Eso es fácil de demostrar porque me imagino que hay un nivel de control de entrada y salida del empleado. Claro, además los directores de las escuelas son los que realmente dicen si es o no es botella.